La, 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 la Ella, en la cama medio duro contra el mundo Lástima que tardará solo un segundo Un segundo de fama, ella y yo en mi cama Hicimos el amor y no sé cómo se... La, 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 y no sé cómo se llama Y en la noche yo saldría a buscarla Y en la noche yo quiero encontrarla Y en la noche, hacer el amor otra vez en mi cama tal vez Y preguntarle su nuevo mes ¿Cómo se llama usted? Pregunta a mi cama extrañándote Que la boca espalda su arriba, como la noche en que me conocía Tú, yo hicimos al piso, y tu sudor me ha dejado un hechizo Y en la noche, yo saldré a buscarla Y en la noche, yo quiero encontrarla Y en la noche, hacer el amor otra vez en mi cama tal vez Y preguntarle su nombre ¿Cómo se llama usted? Pregunta a mi cama extrañándote Tanto tan loca, hace calor, se hace agua a la boca Ope, sol, dance, que a mi no me choca Luz de neón, que hace brillar, frutanga, magón, negra, caña, botella de champaña Mucho dinero, perdido en el suelo, y la mamá en mi agarrándote el pelo Ella, en la cama, en la cama, me dio duro contra el mundo Lástima que tardará solo un segundo Un segundo de fama, ella y yo en mi cama Hicimos el amor, hicimos el amor Y no sé cómo se llama La, 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 la Yo quiero encontrarla en la noche, hacer el amor otra vez en mi cama tal vez y preguntarle su nombre. Golpe a golpe, golpe a golpe, más lunáticos, pero más lunáticos, oye pequeño Juan y Sadek, Alexander DJ, DJ, DJ de la Palma sin playa, asfalto bajo cero, barcero. Golpe a golpe, como se llama usted.